Abandonado por Disney Es una de las creepypastas más inquietantes, centrada en un misterioso parque temático de Disney que supuestamente fue construido y luego abandonado en algún lugar remoto del mundo. La historia sigue a un hombre curioso que decide investigar este lugar, conocido como el Proyecto Isla Paraíso o Moglis Palace, un parque temático ubicado en una isla de la costa de Carolina del Norte que, tras su construcción, fue inexplicablemente abandonado. Según los rumores, Disney había comprado una gran extensión de tierra en los años 90 para construir un parque temático de lujo con temática de la jungla, basado en el libro de la selva. El lugar se llamaba Moglis Palace, y la idea era que los visitantes pudieran experimentar la vida en la selva mientras disfrutaban de las comodidades de un resort de alta gama. Se construyeron lujosas habitaciones, paseos temáticos, piscinas y áreas para safaris. Sin embargo, antes de que el parque pudiera abrir al público, el proyecto fue abruptamente abandonado por razones desconocidas. Los lugareños contaban historias sobre extrañas actividades en la isla, y el lugar ganó una reputación espeluznante con el tiempo. Disney no hizo ningún anuncio oficial sobre el parque, y con el paso de los años, el lugar fue olvidado por la mayoría, excepto por aquellos que vivían cerca y afirmaban haber visto cosas inquietantes. La historia es narrada por un explorador urbano que había escuchado estos rumores y decidió ir a investigar por sí mismo. Intrigado por la idea de un parque temático de Disney abandonado, el narrador viajó a la isla para descubrir que había pasado realmente en Moglis Palace. Al llegar a la isla, lo primero que nota es el completo abandono del lugar. Las estructuras que alguna vez fueron lujosas están ahora en ruinas, cubiertas de vegetación y en un estado avanzado de descomposición. Carteles descoloridos, figuras de personajes de Disney desgastadas por el tiempo, y escombros por todas partes crean una atmósfera inquietante. Sin embargo, lo que más llama la atención del narrador es el silencio absoluto. No hay ningún indicio de que alguien haya estado en la isla en años. El narrador comienza a explorar el parque, y pronto se da cuenta de que hay algo más que abandono en este lugar. A medida que avanza, nota señales de que la gente dejó el parque en un estado de urgencia, como si hubieran huido sin avisar. Las habitaciones del resort están llenas de muebles cubiertos de polvo, y los menús de los restaurantes están intactos, como si alguien hubiera planeado volver algún día pero nunca lo hizo. Al continuar su exploración, el narrador llega a una parte del parque donde encuentra una puerta marcada como personajes. Al abrirla, se encuentra con lo que parece ser un vestuario para los trabajadores del parque, lleno de disfraces de personajes de Disney. Los disfraces están en un estado de descomposición avanzada, y algunos parecen haber sido arrancados de sus ganchos, como si alguien los hubiera dejado caer deprisa. Sin embargo, hay un disfraz en particular que le llama la atención, un traje de Mickey Mouse. Pero algo está mal con este Mickey. El traje está completamente descolorido, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora que parece haber sido pintada. Lo que más desconcierta al narrador es que el disfraz parece moverse por sí mismo, como si estuviera vivo de alguna manera. Decidido a llegar al fondo de la historia, el narrador sigue explorando y encuentra una sala secreta en el parque. La puerta de esta sala está cerrada con un cartel que dice abandonado por Disney. Al abrirla, se encuentra en una sala completamente oscura, iluminada solo por la tenue luz de su linterna. En el centro de la sala, hay una figura que se parece al disfraz de Mickey Mouse que vio antes, pero este está manchado de sangre seca, y el olor en la habitación es insoportable. De repente, el traje de Mickey se mueve. El narrador observa, paralizado por el miedo, mientras la cabeza del traje cae al suelo, revelando que dentro no hay un actor, sino algo mucho más siniestro. La cabeza comienza a hablar con una voz gutural y perturbadora, diciendo, ¿Quieren ver cómo me quito la cabeza? Horrorizado, el narrador huye del lugar, dejando atrás al Mickey ensangrentado y la aterradora sala. Mientras escapa, escucha risas demoníacas resonando en las paredes del parque. Cuando finalmente logra salir de la isla, se promete a sí mismo nunca hablar de lo que vio. La historia termina con el narrador reflexionando sobre lo que experimentó. Aunque está seguro de lo que vio, nadie le creería si contara la verdad. En lugar de exponer la oscura realidad detrás de Disney y Mowgli's Palace, decide dejar el tema en silencio, aunque sabe que el parque abandonado y su macabro secreto permanecen en la isla, esperando a que alguien más curioso caiga en su trampa. Abandonado por Disney no es solo una historia sobre un parque temático abandonado, es una advertencia sobre los misterios que acechan en los rincones olvidados del mundo, y como, a veces, hay cosas que es mejor dejar enterradas. Gracias por ver el video.